18 meses atrás, la primera evidencia de la vida inteligente de la tierra fue descubierto. A un criterio propio, claro está. No solamente las mejores películas que están en cartelera semana a semana, sino que también vamos a hablar de aquellos directores que han marcado la historia del cine. Pero también podemos hablar de algunas publicaciones, algunos autores, por ejemplo Edgar Morano, El Cine o El Hombre Imaginario, o tal vez algunos libros de algunos cineastas que se han dedicado a reflexionar también sobre el cine, como Tarkovsky y demás. Pero, pero también estaremos hablando sobre algunas películas del pasado. Y el día de hoy ahora sí que tenemos un padrino de lujo, así es que vamos a iniciar con nuestro padrino que se llama Stanley. ¿Stanley? ¿Verdad? Sí, compadre, ya se nos murió hace un buen derrito, ¿verdad? Aproximadamente en el año 2000, curiosamente, porque Ojos Bien Cerrados es del año de 1999. ¿Por qué vamos a hablar hoy de Stanley Kubrick? Hay un pretexto maravilloso actualmente en la cartelera, no solamente Tapatía, sino desde Tijuana, hasta Chetumal, en toda la República Mexicana. La cadena Cinépolis, de la familia Ramírez, hace a bien hacer un recuento de algunas películas de Stanley Kubrick, solamente en las salas de arte. Iniciaron con Barry Lyndon, esta película de época, ¿no? Que la sitúa por allí en la campiña europea. Una película exquisita, no solamente por la iluminación, que lo hicieron también con luz natural, sino también por una película. La única película que tuvo pendiente Stanley Kubrick fue Napoleón. Napoleón era una figura que siempre lo obsesionó a Stanley Kubrick y que de repente conseguía los financiamientos, luego se caían, pero que nunca pudo filmar. Lo más cercano a ese gran sueño fue esta película que ya pasó, que se llama Barry Lyndon. ¿Cómo andamos con la guerra? ¿Cómo andamos con estas situaciones bélicas? Entonces, cara de guerra estará este fin de semana, repito, la primera función fue ayer jueves, hoy, mañana y el domingo. Estará en diferentes salas de toda la República y, al menos aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, estará en Centro Magno y la Gran Plaza. Entonces, ahí está esta primera opción, cara de guerra. Yo creo que los primeros 15 minutos no te los puedes perder. Hay que llegar totalmente a tiempo y es cómo se retrata, cómo retrata Stanley Kubrick la deshumanización de un soldado. Mucha gente le llama el lavado de cerebro, el brainwash famoso, ¿no? El lavado de coco, de cómo una persona llega totalmente temerosa, totalmente se tiene que enrolar en el ejército y cómo poco a poco va cambiando su espíritu para simplemente ser una máquina de guerra. Una reflexión también interesante sobre la participación de la mujer, porque normalmente en las películas de Stanley Kubrick no hay personajes femeninos contundentes o fuertes. Sin embargo, aquí en Full Metal Jacket, no pierdas de vista, ya avanzada la película, un personaje femenino que te va a sorprender. La próxima semana es un clásico también para gente que todavía les parece, en su criterio, muy violenta. Estamos hablando de naranja mecánica, The Clock Walk Orange, como dirían por ahí los ingleses. Hay que recordar que Stanley Kubrick, como tal, nace en el Bronx, pero decide vivir ya durante muchísimo tiempo en Inglaterra. ¿De qué trata la naranja mecánica? A grandes rasgos es un gran tratado sobre la violencia y el espíritu humano. ¿Por qué somos violentos o por qué también nos convertimos en seres violentos? Alex de la ranch, que es nuestro personaje principal, interpretado por Malcolm McDowell, es capturado por la autoridad en turno y van a experimentar con él la técnica de Ludovico, que es ponerte por ahí unas gotitas, muy interesante, y de repente esas cosas que más disfrutabas y gozabas, en este caso, escuchar la novena, la quinta o las obras de Beethoven, te van a dar una verdadera diarrea y problemas de humor. Entonces, ese, digamos, es el pretexto para retratar una sociedad que hay un Estado que lo puede controlar todo y también cómo el Estado puede experimentar con sus ciudadanos. Esta basada, que es otra de las características de Stanley Kubrick, él no se iba por las ramas. Cuando él quería realmente hacer una buena película, muchos dicen, necesitas de un buen guión, y él decía, yo no me meto en Honduras, no me meto en broncas, voy a adaptar una novela. En este caso, la novela la afirma Anthony Burgess, que él curiosamente la pensó de 21 capítulos. Y Stanley Kubrick, hay que ver Naranja Mecánica, la propone de 18 capítulos. Si tú lees la novela, que es una novela totalmente depresiva en su etapa final, ¿no? Y Stanley Kubrick la termina siendo una oda al espíritu humano. Así es que, ve esa película, es un clásico. Y también, ¿qué nos están diciendo estas películas en la parte contemporánea? Fue una película que fue prohibida en varios países por su hiperviolencia. Es más, por ahí decía, Alex le gusta violar, matar y Beethoven. Desde el cártel ya era bastante provocador. Y ahora nos vamos con Ojos Bien Cerrados, que estará del jueves 31 al domingo 3 de septiembre. De Ojos Bien Cerrados es la última película de Stanley Kubrick. Está protagonizada por Nicole Kidman y también por ahí Tom Cruise como personajes principales. Pero bueno, también por ahí está ahí Robert Duvall y demás. ¿De qué trata esta película? ¿Cómo andas en la pareja? ¿Tienes broncas? ¿Todo está miel sobre hojuelas? ¿Andan por ahí en la luna de miel? ¿O realmente ya llegaron por ahí los hijos y hay una crisis dentro de la pareja? Ojos Bien Cerrados también está basada en un texto de un psicoanalista austriaco. Que también, curiosamente, este texto de Ojos Bien Cerrados lo conoce por primera vez Stanley Kubrick cuando filmó Espartaco, protagonizado por Kirk Douglas. Kirk Douglas y Stanley Kubrick en esa filmación se llevaron del chongo. Kirk Douglas realmente era una película por encargo. Él puso los billetes y Stanley Kubrick no tuvo mucho que ver en la realización. Así es que toda la filmación fue una tensión constante. Tanto que iban con el mismo psicólogo. Y ese mismo psicólogo le dio, ya cuando terminaron por ahí el rodaje y parte de las sesiones psicoanalíticas, le dijo, maestro, ahí te va este texto. En algún momento estaría increíble que lo filmaras. Casi 50 años después, toma el toro por los cuernos y convoca a Nicole Kidman, de Balcells, sí, cómo no, tuvieras tanta suerte, brother. Y por otro lado, Tom Cruise. Muchos dicen que hasta les costó el matrimonio un año y medio después. Vayan ustedes a saber. Y que también le costó la vida a Kubrick por estas cuestiones que pone en ojos bien cerrados relacionados con ciertas sociedades ocultas y los Illuminati. Les voy a dejar una trivia el día de hoy para la próxima semana. O dentro de 15 días, ya que la vean. Todas estas películas ya están disponibles en DVD, en Blu-ray, plataformas digitales. Pero no hay nada mejor que verla en una enorme pantalla de cine. ¿Cuál es la trivia? De las películas que les acabo de nombrar, ¿en qué película aparece Stanley Kubrick tocando la guitarra? No, no es cierto. No, no, tocando la guitarra como tal no. Pero ¿en qué película, de las que acabo de nombrar, incluyendo también Odisea 2001, Odisea del Espacio y El Resplandor, sumado a Ojos Bien Cerrados, Naranja de Mecánica y Cara de Guerra, ¿en qué película aparece el maestro Stanley Kubrick? Ahí está, Ojos Bien Cerrados. Estamos en una Navidad. Nicole Kidman, el personaje de Nicole Kidman y de Tom Cruise, son padres de familia, tienen una pequeña. Y vamos a ver qué entienden ellos por la infidelidad y también por esta fricción que hay como pareja después de que viene la primera hija y que hay algo que ya se está rompiendo poco a poco en la pareja. Y ahora nos vamos con una, hijos mano, yo creo que es uno de los momentos más altos de la cinematografía, no de Stanley Kubrick, no de la cinematografía norteamericana, sino de la cinematografía mundial. 2001, Odisea del Espacio, también basada en la novela de Arthur C. Clarke. Ustedes se han puesto a pensar, como Homo Sapiens Sapiens, ¿de dónde venimos? ¿De una célula muy pequeñita? Tal vez. ¿De un Big Bang? Tal vez. Donde ubica Stanley Kubrick esta película es en la época de las cavernas. Estará del jueves 7 al domingo 10 de septiembre. Tiene una secuencia que puede realmente ser la síntesis de lo que es el arte cinematográfico. ¿Cuál es esa secuencia? Cuando uno de los protagonistas que aparece por allí, este Homo Sapiens primerizo, avienta este fémur y da vueltas y vueltas y vueltas. ¿Qué significa ese fémur? Recuerden en la secuencia que está este changuito, este Homo Sapiens, su grupo de compañeros se va a pelear y él se queda simplemente jugando con una pieza, en este caso un fémur, y se da cuenta que ese fémur es un arma. Y esa arma, curiosamente, dice Kubrick, ¿cómo puedo sintetizar en una secuencia de aproximadamente dos minutos y medio la historia de la humanidad con este juego? Después de esa arma, que él descubre como tal que ese fémur puede romper estas piedras y los demás huesos, va a guerrear con sus demás amigos, con sus demás compañeros de tribu, y descubre que eso es un arma, se pega al pecho y tira el fémur. ¿En qué se convierte ese fémur? En una nave espacial que está orbitando y exploración. Contar 5 mil millones de años, en una secuencia de dos minutos y medio, es arte cinematográfico puro. Y vamos a cerrar con la parte. ¡Ay, qué miedo! El resplandor. Fíjense nada más, vista alfombra roja, y luego estas líneas también. Bueno, ustedes nada más están viendo esta parte de redes, que también tiene una parte como hipnótica, ¿no? ¿Se acuerdan de esa alfombra de este hotel? ¡Hijo de mano! A mí me daba miedo nada más de ver esa alfombra. En fin, The Shining, el resplandor. A ver, no voy a tocar atrás de esta camarita, nuestra compañera Nubia de redes. Amigos del público, ¿qué significa el resplandor? The Shining, el resplandor de un cuchillo, el resplandor de un espejo, o esa parte, esta lucidez, o también locura que hay momentos que en cualquier momento puede uno tener, y lo han dicho los expertos, un momento de locura, un momento de quiebre. Por ahí va una de las interpretaciones. Otros dicen que se refiere simplemente a estos espíritus, a estos resplandores que hay cuando dices, ¡Ah, canijo, que acabo de ver! ¿No? O de repente viene un recuerdo que no checa con nada de lo que hemos vivido, por ahí va el resplandor. Entonces, basada en la novela de Stephen King, vamos a apuntar algo muy importante. Todos estos autores que hemos nombrado, Anthony Burgués, Stephen King, Antus y Clark, todos se pelearon con Stanley Kubrick. También abocó, de que hizo Lolita, pero esta no está incluida en esta recapitulación. Ellos estaban inconformes por la adaptación que hizo Stanley Kubrick, pero bueno, él tenía control creativo total en cada una de sus obras. The Shining, porque, curiosamente, esta película la hace un poco Kubrick por revancha y una especie como de venganza. ¿Quién creen que iba a dirigir El Exorcista? Este se me mueve toda la cabeza bien gacho. Originalmente, la película El Exorcista la ofreció la Warner Brothers a Stanley Kubrick, pero él realmente no le gustaban los temas metafísicos, no le gustaban los temas que tenían que ver con monstruos y fantasmas y dijo, ¿saben qué? Yo desexorcismo el chamuco, no quiero saber nada y deja la película a un lado. La toma William Fretkin y el resto es historia. Es la gran película de terror y de suspenso en la historia del cine. No hay más. Entonces, él se quedó como con este espinito de chihuahua, no dice El Exorcista, pero no hay ningún problema. A finales de los 70, a principios de los 80, propone El Resplandor que realmente no es una película como tal. Unos dicen que es un thriller psicológico, lo es. Yo creo que tiene que ver, para mí el gran tema de El Resplandor es la incapacidad del personaje de Jack Nicholson de llevar adelante a su familia. Hay que recordar que él está en este hotel que durante esta temporada de invierno, tiene que cuidar y que empieza a tener este problema psicológico donde más bien confunde la realidad con problemas psicológicos que él trae y también con algunos de los espíritus que él puede ver a partir de este rasgo psicológico en este hotel enorme. Entonces, yo creo que va por ahí un poquito en qué momento los padres y las madres se sienten incapaces de llevar adelante a su familia. Entonces, muchísimos temas por allí. Les recomiendo un documental que se llama Cuarto 184 que tiene que ver con el detrás de cámaras. Interesantísimo. Ahí está el banquete. Qué bueno que vean las películas en su celular, en su tableta o en su home theater muy grandote con su pantallota. Pero de veras, no hay nada mejor que ver las películas en pantalla grande que te sobrepasen, que realmente estés en la experiencia. Vayan todo lo que resta el mes de agosto y la primera semana de septiembre bien por la gente de Cinépolis y ahí viene la crítica. Ya con esta nos despedimos cuando hacemos ¿verdad? Un ciclo de cine nacional. Un ciclo de cine repito de Luis Buñuel de, bueno él es español pero su gran cinematografía la hace en México de Luis Alcoriza tal vez también por ahí de una retrospectiva interesantísima por ejemplo de Emilio Lindio Fernández todas las películas que dirigió en fin porque también necesitamos que eso lo veamos en pantalla grande como parte de nuestra memoria histórica. Así es que nos vemos en la próxima mi nombre es Juan Pablo Balcels que tengas buena tarde buen día y buena noche así es que con esto iniciamos nuestra sección de proyector en redes y nos puedes escuchar a través del 630 de la amplitud modulada todos los lunes y todos los viernes 630 de amplitud modulada proyector así es que hasta la próxima nos vemos.